Hola, 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 bienvenido de regreso. Espero que hayas disfrutado muchísimo el reactivo previo que fue el número 55. Estás regresando a este nuevo reactivo de la guía de la UNAM en el área 4 de tu examen de admisión. Así que continuaremos trabajando, como te comenté en el video previo, lo que sería la geometría analítica. De hecho, en este ejercicio también vas a requerir de lo que sería la fórmula de la distancia de dos puntos. Pero, para que te cuento tanto, sí podemos ver qué es lo que tengo preparado para ti. Y dice, ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto B? Recordemos que ya utilizamos una fórmula para la distancia de dos puntos. Y uno de los pasos esenciales para trabajar con ese ejercicio fue decidir quién era X1, X2, Y1 y Y2. Por lo tanto, también tú podrías empezar tu ejercicio por medio de esa decisión. Y si tenemos el punto A como el primer punto, entonces tendríamos X1 y Y1. Y si tenemos el punto B como el segundo punto, entonces sería X2 y Y2. Por lo tanto, lo que seguiría sería entonces anotar la fórmula que ya vimos en el ejercicio previo. Y tenemos que la distancia de dos puntos es la raíz cuadrada, aunque salió medio rara ahí, medio raíz cúbica, porque parecía una curva y tenemos un cambio. ¿Qué tal si te la cambio un poquito? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y probablemente algunos de ustedes estén diciendo, ¡Profe! Pero si en el ejercicio previo nosotros empezamos por Y2 menos Y1. Pues justamente en esta fórmula de la distancia no implica ningún problema. Tú puedes empezar por tu resta, tu diferencia de los valores de X y después sumarle tu diferencia de los valores de Y. Obviamente elevándolo al cuadrado primero. En verdad no importa ahí en qué puntos decidas empezar, mientras respetes la fórmula así como la he escrito ya dos veces. Entonces sabemos que lo que va a continuar es una sustitución de valores, donde X2 y X1 se va a restar. Tenemos que X2 es equivalente a menos 3 y tenemos que X1 es equivalente a menos 8, por lo tanto menos 3 menos el valor de X1 pues me da menos 8 al cuadrado. Pero ¿qué tal si de una vez resolvemos una parte previa donde el menos multiplica el menos del 8 y lo vuelve positivo? Y tendríamos menos 3 más 8 al cuadrado. Después se le va a sumar la resta de Y2 que es menos 6 y le vamos a restar Y1 que es equivalente a 0 menos 6 menos 0 al cuadrado. Muy bien, entonces recuerda que todo lo que sigue a partir de este punto son prácticamente resoluciones aritméticas. Ya no necesitas fórmulas, ya no necesitas mucho más que conocer tus bases matemáticas. Así que si todavía consideras que te faltan algunos detalles en ese procedimiento, en ese proceso personal, te recomiendo que estés revisando el link que tengo preparado para ti aquí abajito en la descripción. Te va a llevar a nuestra plataforma de Univetas.com donde podrás recibir muchísimo contenido de manera gratuita. Así que visita aquí abajito en la descripción. Únete a nosotros en Univetas.com Contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión, podrás encontrar tareas semanales con evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad aspirada. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Muy bien, continuamos entonces con la distancia de este ejercicio. Entonces dice que la distancia es equivalente a la raíz cuadrada, pero ¿de qué? Menos 3 más 8 me da 5 y 5 elevado al cuadrado me da obviamente 25. Esto se lo voy a sumar con menos 6 menos 0 que me da menos 6 y tenemos un menos 6 elevado al cuadrado. Cuando tú tienes un menos 6 elevado al cuadrado te da equivalente a menos 6 por menos 6, 36 positivo. La respuesta lo vamos a obtener directamente de la suma de 25 más 36. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 más 36 me da 5 más 6, 1. Llevo 1, 11 en verdad. 3 más 2, 5 y 1 más 61. Por lo tanto, la respuesta correcta del reactivo número 56 es el inciso C de correcto. Como te podrás dar cuenta, esta fórmula de la distancia de dos puntos sí se te va a presentar en tu examen del UNAM. Por lo tanto, es súper importante que lo estés estudiando por tu cuenta. Ahora que ya hemos resuelto dos ejercicios de esta área de geometría analítica, tienes que ponerte pilas porque los que siguen van a ser un poquito diferentes. Pero de nuevo, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir aprovechando cualquier minutito que tenemos para estudiar. Así que te veré en el reactivo número 57 si tienes ganas de seguir estudiando. Por lo tanto, nos vemos. Adiós. Adiós.